Estamos hablando de un tema que ha estado trending en la página de UnivisionNoticias.com y tiene que ver con los maestros. Este existe un peligro que amenaza el bienestar de los maestros y que a menudo se pasa por alto. Nos acompaña Juliana Jiménez, editora de educación de UnivisionNoticias.com para contarnos acerca de esto. Y primero, Julio, feliz Día de la Mujer. Gracias, lo mismo para ti. Gracias, bueno, cuéntanos. Bueno, lo que encontraron en este estudio es que casi la mitad de los maestros sufren un estrés crónico a diario que es parecido al de las enfermeras. Entonces, ¿qué significa esto en la vida de un maestro? Esto les produce a ellos una fatiga crónica, les da ansiedad, les da irritabilidad y entonces ellos sacan todo esto con sus estudiantes. Entonces, termina afectando a los estudiantes también. Juliana, ¿y cuál es el peligro de trabajar o de tener a un maestro estresado en clases? Bueno, primero que todo que no están enfocados en lo que tienen que hacer, no están enfocados en sus estudiantes. Como están estresados, su atención está dividida y no se pueden enfocar en lo que está aprendiendo o no aprendiendo el estudiante. Entonces, no pueden darle esa energía y esa atención no dividida a sus estudiantes. Entonces, también cuando el cuerpo empieza a responder a este estrés, también se baja el sistema inmune, se enferman más y faltan a clases los maestros. Y cuando esto pasa, entonces se interrumpe también el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, ¿qué se puede hacer para reducir ese nivel de estrés de los maestros? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Las escuelas, para empezar, pueden fomentar un ambiente de positivismo, de relaciones positivas entre maestro y estudiante. ¿Y esto qué significa? Que lo que tienen que hacer los maestros es más operar desde un lugar de positivismo, digamos, de fomentar lo bueno en vez de regañar o castigar por lo malo. Entonces, recomiendan que se hagan cinco acciones positivas por cada regaño o acción negativa, para que así los estudiantes también tengan como un modelo a seguir de qué es lo que deben hacer y no tanto lo que no deben hacer. Y esto también ayuda mucho a los profesores. Han encontrado que cuando un profesor actúa así, su nivel de estrés también baja. Bueno, en el año 2006, si no recuerdo, me acuerdo si 2006 o 2007, la UNICEF hizo un estudio súper importante con referencia al trabajo de los maestros en gran parte de América Latina. Y uno de los resultados que tenía este estudio era que el trabajo de los maestros en América Latina es uno de los trabajos más complejos que hay, porque como tú bien decías antes, el hecho de tener que lidiar con su estrés, con los estudiantes, con los padres, con todo lo que hay dentro de una sala de clases es cada vez más complejo también. Sí, exacto. Los maestros tienen que cumplir una cantidad de labores que muchas veces la gente no se da cuenta que tienen que hacerlo. Entonces, no solamente lo académico y saber de su tema y saberlo enseñar, sino también proveen un apoyo emocional que muchas veces estos niños no encuentran en casa y tienen que lidiar con problemas de comportamiento. Cuando hemos reportado desde salones de clase, encontramos esto que en algún momento pues un niño se pone bravo, ¿no? Empiezan a pelear. Entonces, las mejores maestras que hacen esto, que esto lo hemos contado a través de una campaña que tenemos que es Nuestros Maestros con Pearson, es que ellos tratan de calmar a los estudiantes y ellos mismos respirar y calmarse. Juli, para más, univisionnoticias.com. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Juliana, y feliz día. Gracias, López. Pásenlo bien. Chao. Chao.